¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las secciones que usted marcaba como preferidas en nuestro trabajo de radio era la que se titulaba En la casa, en la oficina. Tenga usted tecnología. Usted escuchará de nosotros frecuentemente la siguiente idea. La tecnología da poder, pero no da sabiduría. La ciencia en general da mucho poder, pero por sí misma no da la sabiduría para utilizarla correctamente. En los últimos años, en las últimas dos décadas probablemente, el ritmo de desarrollo de nuevo conocimiento, el ritmo del trabajo científico en general se ha acelerado de manera espectacular y el ritmo sigue creciendo. Y está apareciendo continuamente nueva tecnología que habría resultado inimaginable. Deje usted para nuestros abuelos, para nosotros mismos a finales del siglo pasado. Piensa en los teléfonos inteligentes. Son de verdadera maravilla. Puede usted ver películas, escuchar su música preferida en el momento que quiera con la calidad espectacular, tomar fotos muchas veces mejores que las que consigue con una cámara profesional, hacer sus propias películas, acceder a fuentes de información mundiales a través del internet, hacer su trabajo y enviarlo desde cualquier lugar del mundo, o casi cualquier lugar del mundo. De contar con un mapa mágico que le permite saber con absoluta precisión en dónde se encuentra parado en un momento dado y qué tiene que hacer para llegar a otro lugar que usted ni conoce. En una de esas hasta puede utilizar esta máquina mágica para hacer llamadas telefónicas, en las que, por cierto, a veces, si usted así lo decide, puede ver la cara de la persona con la que está platicando, aunque esté del otro lado del planeta. Es maravilloso el teléfono celular. El problema es que la tecnología se ha desarrollado con tanta rapidez que apenas estamos desarrollando la sabiduría colectiva para utilizar ese conocimiento de la manera apropiada. Los teléfonos celulares, que nos siguen a todas partes y que guardan muchos de nuestros secretos, se han convertido en una jugosa fuente de información para los servicios de inteligencia de todo el mundo. Usted ni siquiera sabe quién está espiando la información de su teléfono celular. Y usted probablemente confía en los mecanismos electrónicos de protección de su celular, que muchas veces son muy buenos, pero solamente tiene la palabra del fabricante de que nadie ha logrado descifrar esos mecanismos de protección. Y además es solo cuestión de tiempo para que alguien lo haga. Los robos de datos en teléfonos celulares son ahora historia vieja y eso le ha generado a los dueños problemas económicos porque mucha gente guarda información de sus tarjetas de crédito allí, de sus cuentas bancarias. Le ha generado problemas familiares, problemas hacia la sociedad. Alguien le roba usted su identidad en Twitter, por ejemplo, empieza a publicar tweets con contenidos que usted consideraría repugnantes y los hace a su nombre. Total. ¿Para qué le cuento la historia? Ya la conoce. Hay un desarrollo tecnológico que está asociado con los teléfonos celulares y otros dispositivos que puede ser realmente maravilloso, pero que hay que ver con un poquito de distancia. Es el del dinero electrónico, el efectivo electrónico. En muchos países del mundo, por ejemplo, en Europa hay un movimiento fuerte para eliminar el dinero en efectivo. El dinero en efectivo, pues para comenzar es caro. Hay que fabricarlo y hay que fabricarlo con técnicas que impidan su reproducción. Allí la ciencia entra, desde luego, de muchas maneras diferentes para encontrar formas cada vez mejores para hacer dinero que sea cada vez más difícil de falsificar. Es algo en lo que la ciencia siempre ha estado metida. Isaac Newton, ya como científico famoso, fue nombrado el equivalente a director de la Casa de Moneda de Inglaterra y desarrolló algunas técnicas un poco toscas para lidiar con los falsificadores. Mandó a más de 100 de ellos a la horca. Tenía la mano pesada el señor. Bueno, regresando al tema. El asunto es que, de entonces para acá, el fabricar dinero, monedas y billetes, se ha vuelto más complicado, se utilizan técnicas más precisas para evitar la falsificación y todo eso tiene un costo para la sociedad. El dispersar ese dinero, el transportarlo, cuesta mucho dinero, involucra contaminación ambiental. Luego el dinero, lo saca ustedes del banco y se lo pueden robar en un asalto. Se le puede caer y le pueden pasar miles de cosas al dinero en efectivo. Además es sucio, transmite enfermedades. Qué mejor que llevar alguna aplicación en su teléfono celular que le permite tomar dinero electrónico de una cuenta electrónica para pagarse un cafecito o para pagarse la gasolina del carro o un taxi o lo que usted quiera. Suena muy bien y realmente podría ser algo muy cómodo, excepto por algunos detalles. Póngase a pensar. Cada vez que enfrente usted una nueva tecnología, juegue un poquito al abogado del diablo. El dinero en efectivo lo puede tener usted en las manos, lo puede guardar en casa y si lo necesita en una emergencia lo puede tener en sus bolsillos. Eso no pasa con el dinero electrónico. Piense, por ejemplo, en el terremoto, en el segundo terremoto de 19 de septiembre, el del 2017. Durante varias horas me pasó en lo personal. Quedaron interrumpidas las señales de teléfono celular porque estaban saturadas las redes. Tuve que salir de la Universidad Nacional en el automóvil con muy poca gasolina. De haber dependido del dinero electrónico me habría quedado tirado en el camino. No habría podido llegar a la casa. No habría podido pagar la gasolina. Esto puede suceder en cualquier momento y no solamente por una cuestión relacionada con un desastre natural, sino incluso, por ejemplo, alguna catástrofe social. Qué sé yo, una revuelta popular o un ataque de hackers al sistema bancario que tiene éxito. El asunto es que el dinero que antes podía tener usted en la mano y usar en el momento que quería, ahora está en un sistema de cómputo que puede dejar de funcionar o funcionar mal o puede ser invadido. Además, los teléfonos celulares, desde hace ya un buen tiempo, se han convertido en una jugosísima fuente de información para toda clase de espías. Espías, sea espías individuales o estados que espían al individuo. No es ningún secreto, por favor. Sabemos desde hace ya bastante tiempo, gracias a los escándalos disparados, por ejemplo, por el señor Snowden, que la información de los teléfonos celulares es en principio rastreable por estados que cuentan con los recursos suficientes para ello. Imagínese si va a colocar usted en ese sistema su propio dinero en efectivo. El día menos pensado, por orden de alguien y apretando un botoncito, podría usted bloquear el efectivo legítimo de cualquier persona o de una colectividad completa. Antes de aceptar cualquier tecnología en su vida, asegúrese de entenderla bien y asegúrese de tener contemplado un posible mal uso de la tecnología. Es algo que no hicimos en su momento con los teléfonos celulares y apenas estamos aprendiendo a parchar los problemas que han aparecido con el paso de los años. Que no le vaya a pasar lo mismo con el dinero electrónico. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.